Siguiente carrera Carrera Superestelar Ya esta tarde aquí se planta El macho prieto de la cuadra Los Pipos La victoria Y hay un reto señores Cuadra Los Pipos Y la treinta raza Lanza un reto A la cuadra Aguirre El cardenal De la cuadra Los Pipos Y la treinta Le hace el reto Al cardenal de la cuadra Aguirre En doscientas cintenta yardas Para el próximo evento Del rancho Malpica Y también Un tapado Contra otro tapado Un tapado de la cuadra Los Pipos Y la treinta Contra otro tapado De la cuadra Aguirre Para el mismo día Para el próximo evento En el rancho Malpica Ya se dijo Ya se lanzó El resto 4 Este que está viendo aquí es Macho prieto de la cuadra Pino va a ser montado por el escambio tanto contra el acertado de la jugada de la victoria en 300 yards voy a la igua, voy a la igua voy a la igua voy a la igua esta es la chaparra este es el macho preto voy a la igua la chaparra es montada por Toñito señores esta adentro esta jugando y la moneda esta en adelante cuarta numero uno macho preto cuarta numero uno cuarta numero cinco la chaparra 300 yards bueno 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 Guardado de un espalazón, los de un nuevo corrido Es de un caballo muy fino, que por cierto es muy ligero Es un oscuro rayado, le dicen el misionero Francisco Javier Ortega, de la cuadra billetera Un hombro humilde y sencillo, se la rifa donde quiera Trae ese hermoso caballo, por la región lagunera Ya le ganó al invasor, y también a la que será Y pico de la laguna, donde ese día se midieran Desde el brinco se les vino, el misionero en las riendas La boca contra el rojo, el tercio fue y les ganó Al coyote y lagunera, un blanquito silencio El compa Javi de gusto, hasta el brazo levantó La patriota, una yegua, famosa en México entero La traían a Tres Marías, decían que a robar vinieron Llegó gente de donde quiera, querían apostar dinero Los metieron al carril, ya los cajones entraron Mucha gente al misionero, mucho dinero Apostaron la patriota, ya no quiso jugar y arriesgar su resto Le llevaron a la monja, una prieta muy ligera Decían que el misionero, para la yegua no era pieza Se llevaron un buen chasco, volvió a venirse en las riendas En quinteta de tapados, el mezcalero ahí entró Lo traían muy favorito, atrás también se quedó La minatera y el mouser, a esos también les tocó La chuparra y este juego que ganó el macho prieto de la cuadra de los pibios fue matado por el niño y le ganó la chuparra de la cuadra de la victoria en las 30 de ayer se llevó a la carrera de Superstalar de este tarde vamos a la foto